Hola amigos, soy José Mas, astrónomo, y les quiero contar que en un día como hoy, 13 de junio de hace 189 años, 1831, nació en Edimburgo, Escocia, el más grande genio del electromagnetismo del siglo XIX, tal vez de todos los tiempos, James Clerk Maxwell. El electromagnetismo ya había dado pasos bastante avanzados con varios, Coulomb, Faraday, etc. Pero fue James Clerk Maxwell el que lo integra todo, integra la luz, los fenómenos eléctricos y magnéticos en un solo todo, que lo sintetiza en cuatro grandes ecuaciones que se conocen hoy día como las ecuaciones de Maxwell. El estudio de Maxwell dio origen a las ondas electromagnéticas que fueron descubiertas al poco tiempo por Hertz, y de ahí sale la radiofonía, y después la televisión y todo lo demás. Maxwell es el gran unificador, es el Newton del electromagnetismo y la luz.